qué onda gente les habla changuabana y en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión usa globos en una partida esta misión es bastante fácil ya que estos globos son bastante comunes y están por todo el mapa entonces todo lo que tenemos que hacer es encontrar este paquete de globos en el mapa que es un paquete azul como van a poder ver aquí es exactamente este paquete que te da 10 globos y solo tenemos que usar 5 de estos eso quiere decir que se pueden poner 3 globos, explotar 2 de ellos y ponerse 2 más y esto les va a contar la misión como completada ya que no es necesario hacerlo en diferentes partidas ni nada de eso entonces es cuestión nada más de ponerse todos los globos 5 de ellos y les va a contar la misión como completada pero bueno eso va a ser todo por este vídeo no olviden suscribirse y darle like yo soy changuabana y nos vemos la próxima